Hola gente que tal como estan? Yo soy Diegoz y esto es lo que están viendo estamos subiendo un video mas de GTA V Online Estamos en el segundo video del dia de hoy y estamos en un nuevo sorteo de cuentas hackeadas vale? Y antes de iniciar con lo que viene a hacer este sorteo les queria decir que cada vez que yo hago un sorteo Mucha gente siempre me pregunta que cuando voy a dar los resultados, que Diegoz da los resultados, hace un video dando los resultados vale? Les queria decir que yo nunca hago un video dando los resultados ya que me parece un video de mas El cual la verdad no debo subir al canal, osea es un video tan solamente dando los resultados Y la verdad es que no me gustaria subir solamente eso a mi canal vale? Entonces yo siempre lo que hago por decir si son 5 cuentas veo a las 5 personas mas activas al canal Busco comentarios de ellos y veo lo que viene a ser su ID o cualquier contacto que sea Skype, un Twitter o cualquier cosa asi Para poder contactar y darle su cuenta vale? Y esto es para las personas que siempre me dicen que yo nunca doy resultados Eso quiere decir que no es que no dee resultados sino que solamente contacto por privado a los ganadores Ya que me parece una perdida de tiempo subir un video tan solamente dando resultados de un sorteo vale? Pero bueno chicos si ustedes quieren que yo de los resultados en un video pues lo voy a hacer Pero como digo a mi me da, lo que van a hacer para mi es una perdida de tiempo vale? Pero como dije si ustedes en los comentarios me dicen que no Diegoz quiero que de los resultados en un video Pues yo lo voy a hacer ok? Pero como digo yo siempre los contacto por privados y les doy su cuenta por privado ok? Y ya dejando este tema explicado vamos a empezar con lo que viene a ser este sorteo Y bueno chicos los requisitos para este sorteo los van a tener lo que viene a ser la descripción Son requisitos muy pero que muy sencillos y les quiero decir que por cada requisito que cumplan Van a ser 10 puntos que van a ganar vale? Esto quiere decir que básicamente si tu compras todos los requisitos vas a tener básicamente Todas las posibilidades de ganar lo que viene a ser este sorteo Y simplemente tendrás que ser activo y posiblemente seas uno de los ganadores ok? Entonces como dije por cada requisito que cumplan va a tener más oportunidades de ganar vale? Si tu cumples solamente un requisito va a ser muy complicado que ganes vale? Así que tienes que cumplir todos los requisitos si quieres ganar lo que viene a ser estas cuentas vale? Este sorteo lo estoy haciendo con dos amigos vale? Lo voy a hacer también en la descripción ya que también son unos requisitos Y como te digo vas a tener lo que viene a ser los requisitos en la descripción Así que nada chicos espero que pueda reventar ese botón de like Si llegamos a la gran cantidad de los 500 likes vuelvo a hacer otro sorteo más Y en el final de las que era yo me despido y nos vemos en el próximo videito Chao chao Chau 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 Chau